Y regresamos en este segundo bloque de nuestro programa de día lunes, el mejor de mañana y ya te anticipábamos que íbamos a tener una conversación muy importante e interesante con Micaela Tosi. Ella es una joven mendocina, tiene 21 años, es modelo y actualmente está trabajando en China, en Shanghái puntualmente y sabemos que allí la situación es muy compleja. Ha habido un rebrote repentino de COVID por la variante Omicron. Actualmente hay 24.000 contagios por día y se ha recurrido a una situación de confinamiento total que la agarró a Mica y a millones de personas desprevenidos. Mica, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte, gracias por este contacto. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien Mica. Bueno, vos, ¿cómo estás? Que es lo importante, ¿no? Bueno, después de 18 días de aislamiento, como se puede. O sea, uno va... Tengo mis días, pero bueno, hoy es uno de los buenos, más o menos. Claro, hoy te has levantado tranqui. ¿Y en dónde estás puntualmente, Mica? ¿Dónde te estás quedando en este confinamiento? En un departamento que es un model's apartment, que bueno, tiene capacidad como para 8 o 9 chicas. Estoy sola y... Y esto, Mica, de un momento para otro. O sea, vos estabas haciendo vida normal, estabas trabajando, un día quisiste salir a la calle, ¡pum! Puertas para adentro, todo el mundo, a confinarse. ¿Cómo fue que se dio esta situación? En realidad, ya se venía diciendo que había casos de COVID, no específicamente en Shanghái, sino en Sengshen, que es una ciudad a la que yo viajaba para aplicar a la visa. Yo fui ahí a aplicar una extensión y ya estando ahí me dijeron, Mica, por favor, tené cuidado, usa mucho barbijo, que hay mucho COVID. Yo, bueno, sí, sí. O sea, la verdad que me dicen, hay COVID y yo me imagino que en todas partes del mundo hoy en día sigue habiendo COVID. Después llegué a Shanghái y me dijeron, Mica, que los casos han aumentado, que van a poner una cuarentena. Y yo dije, pará, pará. O sea, ¿qué pasó? Si veníamos bien. Porque aparte, los chinos, la verdad que te dan un control muy riguroso de la situación. O sea, todo el tiempo había que hacerse PCR, que los códigos de salud, que esto, que lo otro. O sea, no sé en qué momento llegamos a promediar 29.000 casos por día. Así que a dos días del confinamiento yo salí a comprar todo lo necesario, que me costó porque había un desabastecimiento enorme. Imagino. Y bueno, un confinamiento de cinco días ha terminado en 18 y sigue para adelante. Mica, ¿y cómo lo viven? ¿Qué medidas extremas están teniendo? ¿Pueden salir cada cuánto a comprar? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? No, ojalá pudiésemos salir a comprar. El supermercado está cerrado, la farmacia está cerrada, que para mí son esenciales. Como era en Argentina, está cerrado, así que comida, bueno, lo que cada uno compró previo al confinamiento, después el gobierno empezó a mandar comida, pero la verdad que al día de hoy tengo que decir que están flojos. Me han mandado dos veces. La primera y era algo, bueno, bien, ya la segunda me mandaron tres zanahorias porque se habían quedado sin comida. ¿Tres zanahorias te mandaron del gobierno? O sea, no te lo manda el gobierno, el gobierno manda la comida y el que trabaja en el edificio tiene que repartirlo. Y me dijo, mirá, me dice, es lo que quedó. Y yo estaba como, bueno, gracias. ¿Qué hacemos con tres zanahorias? Por eso era compañía con lo que trabajó. No es nada. Me conté un delivery que me trajera un par de cosas. Sí. Gracias a Dios me trajo un maple de huevos completo que para mí fue como la gloria. Sí, sí. Y bueno, pero se demoró 48 horas o puede demorar más. Yo entiendo que ustedes van a decir cómo puede ser lo del gobierno, pero son 25 millones de habitantes. O sea, es una barbaridad, obviamente. La velocidad es poca y, bueno, no dan para abasto. Claro, y en cuanto a la situación epidemiológica, mucha gente contagiada. Vemos que allá hay más de 24 mil contagios por día. ¿Qué se sabe de los decesos? ¿Vos podés estar al tanto con las noticias o medio que el idioma te limita en el sentido de acceder a la información, Mica? No, no, yo estoy al tanto. Pregunto mucho. El pico más grande, o sea, el número más alto que yo se iba a ver, eran casi 29 mil. Hoy en día, gracias a Dios, ha bajado a 21, lo que es muy bueno. Es que llegamos al pico y ahora ha empezado a bajar. Y bueno, a pesar de eso, la idea del gobierno chino es llegar a COVID cero, lo que yo veo muy difícil. Y los contagios, o sea, la mayoría de los casos son asintomáticos. O sea, que te enteras de que estás enfermo porque sale positivo en el hisopado. Y ahora están tratando de detectar de dónde venían los casos, porque ya llevábamos 15 días y los casos seguían aumentando. Entonces, empezó a haber la posibilidad de que en el sistema de delivery quizá la gente se estuviese contagiando o que por ahí la misma gente que te hace el hisopado, si vos vas y es a través de la boca, vos vas, te bajás la mascarilla, le meten la mano en la boca y después viene el otro atrás y no se desinfectó, que por ahí estuviese esa posibilidad. Claro. Mica, ¿y no tienen una fecha estimativa de cuánto más van a estar en esta fase? El gobierno todavía no ha dado un tiempo límite. ¿Es como un día a día? No. No, no, sí. Es día a día. Todo depende. Sí. ¿Y la sociedad cómo lo ha tomado esto, Mica? Porque, a ver, si nosotros nos remontamos hace unos meses atrás, tuvimos un verano muy complicado acá en Argentina, lo que fue diciembre, enero, con muchos más contagios diarios que los que estamos hablando, porque llegamos a miles más en un momento, y el gobierno no recurrió a medidas tan duras y tan restrictivas. Nosotros seguimos viniendo al trabajo, porque se priorizaba la vacunación, más que nada. El gobierno estaba apuntando a que todos estemos vacunados para pasarlo de una manera asintomática, como bien nos decía Mica. ¿Cómo ha reaccionado la población ante esto? Y la verdad que es difícil. Es como decís vos, Clari, o sea, no te va a matar. Estamos viendo Omicron, como dijiste, en enero o febrero, que todo el mundo estaba contagiado. Vos no hablabas con una persona que no te dijera fui contacto estrecho, estoy contagiado, y en cinco o seis días salías de tu casa. Era nada más un ratito, pero acá no. Acá han construido centros de aislamiento por todos lados, van a ser rodoescuelas para convertirlas en centros. Te llevan cuando quizá ni siquiera te sentías mal, incluso estando vacunado. Yo estoy vacunada y nada. Lo que te toca, te toca. De todas formas, no todo el mundo está vacunado en China. O sea, hay gente que no es como a nosotros que nos pedían el pase sanitario, por ejemplo, para circular o para ir a un restaurante. Acá no te lo piden. Priorizan otro tipo de cosas. Claro. Bueno, he visto imágenes en las redes que se llevan a niños chiquitos, lejos de sus papás, vestidos como astronautas, aislándolos de sus propias familias. Realmente parece una película de ciencia ficción. Totalmente. Y he pensado que ya en el 2022, cuando más o menos sabemos de la pandemia, cuando tenemos vacunas, que recurran a medidas tan estrictas. Es impensado totalmente. Sí, quizás también porque no es mucho la gente que esté vacunada allí en China. También quizás eso suma a que la gente se contagie más. Sí, la verdad que, no sé, a los niños, por suerte, no se los llevan a un lugar cualquiera lleno de... O sea, no es que está con gente grande, a los niños se los llevan a un centro de aislamiento para niños. Para niños. Pero sí, a ver, imagínense tener, no sé, cinco o seis años si das positivo y que te separen de tu papá. Sigue siendo una locura. Y me dio mucho la idea de esos astronautas. Yo decía, Minions blancos. Pero sí, son intimidantes. Muchos se deben estar preguntando qué hace una mendocina de 21 años solita en Shanghái. ¿Nos podés explicar más o menos de qué va tu trabajo? Sabemos que sos modelo, pero ¿por qué allí puntualmente? El continente asiático, yo el año pasado viví seis meses en Japón también. Tiene mucho trabajo. Y bueno, por ahí la recompensa económica también es buena, pero se trabaja muy bien. Hay mucho nivel de trabajo. Yo había semanas que trabajaba, ni siquiera, ellos ni siquiera conocen lo que es un fin de semana. Acá se trabaja de lunes a domingos, no importa el día y serán 12, 13 horas. Claro. Como máximo. ¿Y cómo es tu trabajo? Fotografía, pasarela, queremos conocer un poquito ya de tu costado personal, ya que te tenemos acá y que sos mendocina y es un orgullo, ¿no? Bueno, sí, yo hago pasarela, se ha estado en Europa también trabajando mucho tiempo y bueno, acá en Asia y sobre todo en China es más fotográfico, digamos. Se hace más lookbooks, campañas, ese tipo de cosas. ¿Y cómo te manejas con el idioma? Me imagino que quizás el inglés es un punto medio. ¿Cómo te defendes con una cultura completamente distinta a lo que estamos acostumbrados? Sí, es difícil, la verdad que es difícil sobre todo cuando a veces no, la otra parte tampoco tiene muchas ganas de colaborar. A mí me ha pasado que por ahí la gente colaboraba un poco más, era como que bueno, no nos entendemos, tengamos un poco más de paciencia. Acá como que no tienen paciencia, yo entiendo que no nos entendemos, pero bueno, tiene que haber un esfuerzo. Un esfuerzo, claro. No puedo estar yo cruzando los dedos escribiendo en el celular para traducir y que ellos estén gritándome en la cara, o sea, la verdad que es complicado. Sí, un trozo cultural. Pero bueno, me marco un doctor y yo soy la típica que tiene un problema, llamo a mi compañía y le digo, no entiendo y le paso el teléfono. Muy bien, me encanta. Hay que ser práctico. Antes intentaba, yo seguí un punto que es más, me seguía a cansar de la gente en un momento y ya cuando me gritaban lo miraba, le contestaba en español con una... Claro. Con esa... Fuerza Argentina y bueno, llamaba y le decía, toma, habla vos. Lo mandabas a freír churro, mirá, así se dice. Talmente. Más que churro, papas, todo. Bueno, Mica, está bueno verte ante esta situación tan compleja y en la que uno perfectamente se podría estar volviendo loco. Digo, verte con esta energía, con este positivismo, decir, bueno, ya vamos a salir adelante, es ponerle onda, es ponerle resiliencia. Así que bueno, nosotros vamos a seguir en contacto para ver cómo estás y ante cualquier novedad poder mantenernos en contacto, ¿no? para tenerte aquí en el programa, desde ya, te deseamos lo mejor, ojalá esto pase muy pronto y bueno, que continúen los éxitos en tu carrera, que viene espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que aclarar que me mantengo así, pero no son todos los días, tengo a mí, la gente que es que vivo un para arriba, que vivo feliz y tengo días que me levanto y desde que me levanto hasta que me acuesto lloro. Pero es natural, es necesario también permitirse eso. Y sí, y sí, pero bueno, les agradezco mucho que me hayan contactado y bueno, seguiremos en contacto. Por supuesto, Mica, te mandamos un beso grande. Todo lo mejor. Que estés bien. Chau, chau. Gracias. Bueno, situación por la que todos en algún momento pasamos, ¿te acordás? Marzo de 2021, todos estábamos como Mica con esa incertidumbre de decir, pará, no puedo salir a comprar, pero bueno, con medidas muy restrictivas. Eso es lo más difícil, esa incertidumbre. Farmacias y supermercados cerrados, ¿qué come la gente? No, no, no. ¿Necesitas algún insumo, un medicamento y a dónde vas, a dónde recorres? La verdad que tremendo. Así que bueno.